Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre Martín. Hoy hablaremos acerca de lo que es un ídolo. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Dios demanda absoluta lealtad y que le amemos a Él sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, corazón y fuerzas. Pero cuando invertimos ese orden, entonces hay muchas cosas que se convierten en nuestro Dios, en nuestro ídolo. Pueden ser personas. El hombre ha adorado a artistas, ha adorado a reyes, sacerdotes, a muchas personas. También el hombre ha adorado a objetos como el oro, la plaza, el dinero. El hombre ha adorado a sentimientos, odio, ira, venganza. El hombre ha adorado a los astros, estrellas, planetas. El hombre ha adorado a toda la creación y animales. Ellos han ocupado el lugar de Dios en la mayor parte de la gente. La gente respeta y tiene más lealtad a objetos, a cosas. Entonces la gente hace una imagen. La imagen, escultura o fotografía es la representación de aquello que adora, que es objeto de su adoración o veneración. Comparte.